Música Pasan los días, en la red virtual Navegamos mundos de amor digital Códigos y sueños en un pixel real Conectados con la suerte del arte vocal En la negrina de luces brillantes Hay un ritmo que nos hace brillante Han el tiempo en un portaventante Perdidos juntos, tienes detrás de pasante Sente del arte, nos hace flotar Unidos en ritmos, no vamos a parar Sente del arte, cielo digital Dairemos en códigos hasta el final Tus ojos de neón Reflejo en mi visión Navegamos juntos En esta transmisión Bajo las estrellas de un cielo electrificado Tú y yo inmersos en un ritmo codificado Látidos de bits nos mantienen conectados El amor en red nunca ha sido tan deseado Bajo las estrellas de un cielo electrificado Bajo las estrellas de un cielo electrificado Látidos de bits nos mantienen conectados Látidos de bits nos mantienen conectados El amor en red nunca ha sido tan deseado Abre todo El amor en red nunca ha sido tan deseado Bajo las estrellas de un cielo El amor en red nunca ha sido tan deseado El amor en red nunca ha sido tan deseado